Y por si alguno quisiera probarme así como soy, que salte total estoy dispuesto para cualquiera. Total el fierro con fierro será de igual galladura, no con noción me lladura, bajar mi cabo de ciervo y en cuestiones de cuchillo al miedo rondo con ronco que si el otro es muy agudo, el mío tampoco es mucho. A ver el sapucay. Para Isabel Aranda, nuestra amiga Che, de los magos de Calcha. Y Santa Fe, que está durmiendo Isabel, para la gente de La Rioja, gente amiga, devota del gauchito Gil.